El tiempo atrás de ese país de meses, ella se cortó una mano también, y yo mandé a buscar a la mamá con un taxi, y la mamá vino, y la mamá la aconsejó, y la mamá la llevó al médico, y ella se acorció, porque parece, no sé si ella sufría de alguna depresión o algo, porque tenía algún sentimiento en su corazón, usted no entiende. Pero ayer, nosotros estuvimos juntos, yo estaba para allá, para la casa mamá de ella, y comimos juntos, y ella estaba haciendo una clase ahí en la casa, y ella se quedó con la niña de su mamá, y yo estaba en la peluquería trabajando, y ella llegó y entró para la habitación, yo estaba esperando, y ella salió con una funda, yo le pregunté a la niña, ¿a qué hora pasó eso más o menos? Y ella salió como a las 7. ¿De la noche? Sí, entonces, como a las 7 y pico, ella empezó a tirarle unos mensajes a la niña mía, y le dijo que cuidara bien al niño, y que ella la quería mucho, y hoy sí ella no volvía, y que si yo estaba esperando todavía. Ok, entonces tú supiste esto cuando llegaste a la casa. No, yo estuve hablando con la mamá, le pregunté a la mamá que si estaba allá, le tiré a un amigo mío, Alejandro, y tuvimos interrogados. ¿Te dijeron que no? Yo le digo que si, y le tiraba, y le tiraba, y ahí tenía el teléfono apagado, y la mamá me dijo a mí, no, ella no está aquí, no, ella no está aquí, nada, ella no está aquí. Entonces yo vi que la llave faltaba, la llave era una casita que estaban haciendo en alto de llave, y lo que me dio la idea fue eso, y fui a aquel carro, y le di para allá. ¿Eso fue después de las 12 de la noche? Sí, entonces, cuando yo llegué allá, veo la puerta, que no la abren, y la toco, y la tengo, y cuando yo entro, que la veo caigando. Yo la abracé así por los pies, la abracé por los pies.